Es un smash, exactamente, exactamente, sí, sí. Y finalmente, a ver, cuéntanos, en cuestión de producción, esto obviamente lo hiciste con el Ableton, ¿cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? Como una hora y media, o sea, lo grabé en vivo y todo. Hiciste un mashup, para otros también, bueno, finalmente se le llama bootleg, pero bastante bueno, bastante bueno. Y algo importante de este set es que no nada más lo está mezclando, sino también estás incluyendo tracks como en este caso, este mashup tuyo. Y bueno, finalmente vamos a seguir con un poquito más de este set. Pero bueno, ¿qué te parece si mientras te invitas a toda la banda a que te escuche y que te llame por teléfono al 216-741, que es aquí en camión? Bueno, sí, pues ya saben, márquenme y ya, pues, no sé, comenten qué tal les está pareciendo el set. Ajá. Este, pues no sé, es lo que nos importa. Ok. Bueno. Bueno, vámonos a un corte, no se me despeguen, ahorita regresamos, esto es Naranja Electrónica. ¡Electrónica! ¡Au! 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 ¡Au!